en la escritura nos dice que la paga del pecado es muerte y eso es algo inalterable es una ley que ya fue dada por dios y si dios lo dijo pues él no puede faltar a su palabra y también nos dice que por cuando todos pecaron todos pecamos estamos destituidos de la gloria de dios pero también aparte de que la paga del pecado es muerte nos dice que el regalo de dios es vida eterna por medio de cristo de su señor nuestro y es algo esperanzador porque todo aquel que cree en jesús y que pone su confianza en su sacrificio y se apropia se adueña de ese sacrificio y pide perdón a dios y se arrepiente dios lo perdona y lo acepta como su hijo lo cual es una noticia grandiosa y podemos estar seguros de que somos hijos de dios al haber recibido a jesús 2